Quiero carne, a mi parrilla, señores quiero carne, a mi parrilla Quiero carne, a mi parrilla, señores quiero carne, a mi parrilla Fiesta Intento seguirte pero no doy más Sospecho que el tiempo se nos va a acabar Estás algo loca y sos tan clásica Deja que la noche nos proponga más Decime que si haces como yo, a veces sos tan genial Persigo tus ojos por la capital Me gusta que seas tan dramática Tus ojos dibujan una eternidad Y está muy bien así, por hoy no pienses más Yo sé que lo necesitas Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires Se queman las horas de esta manera, nadie me espera Cómo me gusta verte caminar así Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte Me matas como te mueves por todas partes Se queman las horas de esta manera, nadie me espera Cómo me gusta verte caminar así Algunos momentos de esta eternidad Me son suficientes para recordar Tus piernas bailando son tan mágicas La noche se presta para mucho más Y está muy bien así, por hoy no pienses más Yo sé que lo necesitas Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires Se queman las horas de esta manera, nadie me espera Cómo me gusta verte caminar así Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte Me mata como te mueves por todas partes Se queman las horas de esta manera, nadie me espera Cómo me gusta verte caminar así Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires Cómo me gusta verte caminar así Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte Me mata como te mueves por todas partes Se queman las horas de esta manera, nadie me espera Cómo me gusta verte caminar así 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 Sospecho que el tiempo se nos va a acabar Estás algo loca y sos tan clásica Deja que la noche nos proponga más Decime que sí, a ser como yo, a veces sos tan genial Persigo tus ojos por la capital Me gusta que seas tan dramática Tus ojos dibujos por la capital Tus ojos dibujan una eternidad Y está muy bien así, por hoy no pienses más Yo sé que lo necesitas Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires Se queman las horas de esta manera, nadie me espera Cómo me gusta verte caminar así Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte Me mata como te mueves por todas partes Se queman las horas de esta manera, nadie me espera Cómo me gusta verte caminar así Música